¡Ah! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Menos un millón! ¡Porque ella es la mejor ahora! Gracias por ayudarme con esto. ¡Claro! Tenemos todo lo necesario para una pijamada. Bolsas de dormir, juegos de mesa, bocadillos... Armas de autodefensa y toda clase de trampas. ¡Sí! ¡Solo una celebración totalmente normal de Amiga Versario! Rosita, nos conocimos hace un año. Creo... El tiempo pierde significado en el reino de las sombras. Oh, happy friend-iversary. If I didn't have you, it'd be worse for me. I'm made of shadows. You're made of flesh. Whoever thought that we would mesh. ¡Eres genial! ¡Ay! ¡No puedes estar cansada! Lo siento, no dormí anoche haciendo brazaletes de la amistad. ¿Es una broma o algo así? ¿Por qué eres tan amable? ¿No puedo hacer algo lindo por mis amigos? No todo lo que digo es sarcástico y perverso. Es lo lógico. No tienes que probar nada ante nosotros. ¡Esto será lo mejor si es lo del mundo! ¡Sí! ¡Ahora comamos azúcar!